Bienvenidas y bienvenidos a este tutorial para postular a la undécima convocatoria del Fondo Concursable de Becas de la Academia Subdere. Primero, ingresa a academia.subdere.gov.cl slash becas-2024. Revisa el contenido disponible, este puede ser útil para resolver dudas. Luego, haz clic en Postula aquí. Al acceder debes registrarte haciendo clic en el enlace correspondiente o ingresar con tus datos si es que ya tienes una cuenta en la plataforma. Si olvidaste tu contraseña selecciona Recupérala aquí. Si ingresas con una cuenta preexistente, la plataforma te llevará a la página para editar tus datos personales con el fin de que los actualices. Al ingresar después de registrarte o de actualizar los datos, deberás contestar 5 preguntas. Cuando entres a la plataforma, accederás automáticamente a la página para postular al fondo. En el menú a la izquierda de la pantalla, se encuentran las opciones para cerrar la sesión que dice Logout y para editar tu perfil. Para postular, debes encontrarte en la página de Postulación a fondo concursable. Encontrarás en el menú situado arriba las tres etapas de postulación. No podrás usar los botones 2 y 3 sin haber completado la o las etapas previas. Para revisar el catálogo de oferta académica del fondo de becas, debes hacer clic en el enlace que dice Aquí. Al hacer esto, se abrirá una nueva pestaña en tu navegador con el catálogo. En esta nueva pestaña, puedes filtrar los programas de estudio seleccionando las opciones que se encuentran en la parte superior de la página. También puedes usar el buscador de palabras. Recomendamos buscar palabras genéricas como Ingeniería o Administración. Si encuentras un programa de estudio que te interesa, haz clic en el botón con el código para ver más detalles. Identifica y recuerda el código del programa al que quieras postular. Cuando hayas revisado el programa de estudios, vuelve a la pantalla principal del catálogo haciendo clic en el botón Cerrar. Una vez que hayas elegido el programa que quieres, regresa a la página de postulación que se encuentra en la primera pestaña. Entonces, puedes ingresar el código del programa de estudios que hayas elegido y seleccionar el botón con forma de lupa. Luego, haz clic en el botón Seleccionar este programa de estudios para validarlo. Recuerda que después de seleccionar esta opción, no podrás volver a cambiar de programa. Luego, fundamenta la razón por la cual postulas a la beca. Cuando termines, haz clic en el botón Guardar. Ahora debes solicitar una recomendación haciendo un clic en el botón correspondiente. Este tiene que ser un superior jerárquico. Ingresa el nombre, correo y teléfono de esta persona y selecciona el botón Guardar y enviar. Finalmente, haz clic en Siguiente. Si estás segura o seguro de elegir este programa, selecciona el botón Sí, Continuar. Ahora descarga los documentos 1, 2, 3 y 4 haciendo clic en sus respectivos rectángulos. Dependiendo del documento, tendrás que completarlo, firmarlo, timbrarlo y escanearlo. Haz clic en el botón de los documentos para subirlos. Aparecerá un recuadro con dos botones adicionales, uno para seleccionar el archivo y otro para subirlo. Los documentos 5 y 6 de color naranjo aparecerán completados automáticamente en la plataforma cuando respectivamente el superior jerárquico y la institución a la cual postulas los hayan gestionado. Recuerda cargar los documentos número 7 y 8 de la misma manera que lo hiciste para los primeros 4. Una vez que todos los documentos estén subidos en la plataforma, podrás pasar a la última fase de postulación haciendo clic en Siguiente. En este último paso, contesta el cuestionario final y selecciona Enviar respuestas. Luego, selecciona el recuadro Aceptar declaración jurada y haz clic en el botón Finalizar postulación. En el recuadro que se abrirá, selecciona el nuevo botón con el nombre Finalizar postulación. ¡Felicitaciones! Con esto has terminado de postular y podrás descargar tu comprobante. Los resultados se publicarán en nuestra página web, academia.subdere.gov.cl. Gracias por postular a la undécima convocatoria del Fondo de Becas.